Sí, pues definitivamente creo que este ha sido un proceso bien, bien importante para mí y pues gracias a Dios he logrado mis objetivos hasta ahorita. Yo creo que el día de hoy, pues desafortunadamente es una competencia que no preparé y que no estoy preparando y es que siente bien reafirmar el nivel en el que estoy. Yo creo que definitivamente el objetivo es Tokio y para eso todavía me falta un poquito más de un mes de entrenamiento todavía más intenso. Entonces muy contenta con el proceso, estoy sana y esmotivada, entonces yo creo que eso es lo más importante. Así es, definitivamente el 1500 y tenía pensado por ahí correr el 8, no sé si todavía hasta igual, no sé, a ver qué pasa mañana o al ratito. Pero son pruebas que definitivamente me van a ayudar mucho al 5000, entonces todo es parte del proceso y pues echarle ganas, sí.